y lo quitamos una vez habéis accedido al motor vais a ver la siguiente vista hey hola a todos aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno en este vídeo seguimos dándole caña al porsa y bueno en este vídeo voy a enseñaros cómo se pone el motor en modo servicio para hacerle cualquier mantenimiento o alguna revisión os dejo por aquí una lista de reproducción bien jugosa donde podéis pasar a ver todos los vídeos que estoy subiendo con esta máquina y lo más importante hacerse el café litó ponerlos cómodos y vamos a ello bueno lo primero que tenemos que hacer es descapotar la mitad del techo para que se quede esta parte más o menos por aquí y que esta parte se levante y tengamos acceso a la parte de abajo así que vamos a ello el siguiente paso es veis esta especie de guía que está metida aquí pues hay que presionarla hacia abajo y que se salga de aquí tanto en este lado como en el otro lado vale así hacia abajo con la mano vale como veis se ha desenganchado y en este lado como veis lo mismo simplemente bajáis para abajo y ya está como veis está desenganchado ahora ya podéis elevar esto por así decirlo vale lo siguiente que veis es una especie de cuerda con una bolita plateada pues hay que desengancharlo también de ahí vale con un destornillador una vez están quitados esta cosa esta cuerda la hemos quitado en ambos lados lo que tenemos que hacer es aquí veis como una especie de de cuerda vale esta cuerda vamos a usarla para digamos dejar esto tenso y recogido y lo vamos a colocar en un gancho que hay aquí levantamos esta parte del techo vale cogemos esta parte cogemos esta cosa la dejamos aquí y con esta cuerda aquí queda enganchada la goma en este soporte va por aquí y por aquí y esto ya está tenso y no se no se va a caer bueno lo siguiente tenemos que quitar la guantera esta que en el caso de que tengáis audio bose vais a tener aquí un subwoofer pero yo tengo aquí como una especie de guantera y hay que quitar estos clip simplemente van ahí arriba son más largos y ya está es girarlos en una dirección y ya estaría quitado así que vamos a ir y lo mismo con este lado levantamos giramos y ya está sacado ahora ya podemos sacar la caja esta con mucho cuidado que pesa un poquito ya tenemos la guantera sacada vale lo mismo hay que hacer con esto que es también haciendo lo mismo girando y levantando dejo aquí algo para proteger la pintura no vaya a ser que no vaya a ser y nada como veis ya tenemos espacio para quitar los tornillos los tors que lleva la tapa metálica que es la tapa final que protege el motor cogemos tors 30 y empezamos a quitar los tornillos y 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 bueno pues cuando hemos quitado los cinco tornillos tors ya podemos levantar la tapa metálica y tener plena y tener pleno acceso al motor vamos a ir está un poco calentita porque bueno acabo de llegar así que bueno me pongo unos guantes y y y y y y y y son cuatro se gira muy fácilmente Sacamos la boqueta De su sitio Y ya tenemos acceso a la tapa con sus, creo que son ocho tornillos, así que nada, vamos a quitarnos Vale, son de 10 Y nada, nos vamos quitando Y lo quitamos Y nada chavales, como veis, así es como se pone este motor en posición de servicio Para hacerle cualquier cosa, pues, de mantenimiento o revisión Una vez habéis accedido al motor, vais a ver la siguiente vista Hemos quitado la tapa de aquí, como veis Podemos ver bastantes cositas, como la correa de accesorios De aquí también podemos cambiar la bomba de agua Es un hueco, bueno, muy pequeñito, pero práctico, ¿no? Vemos la vista más lateral del motor Luego también por aquí tenemos lo que es la vista por arriba del motor Aquí podemos hacer diferentes mantenimientos Cambio de filtro de aire Cambio de, pues, sistema OS Aquí también podéis ver el tema de la admisión El motor está bastante sucio Por aquí veis también otro tapón que hay Y bueno, pues, por ahí está el tapón de la dirección No sé si lo veis, está por ahí Así sería el acceso al motor de este coche La verdad que, pues, se tarda un ratito en conseguir este acceso Pero una vez está, pues, se ven bastantes cosas Y bueno, también se puede trabajar con bastante espacio Y no tenemos aquí, pues, todo el espacio para trabajar Nos sentamos aquí en medio y, ala, a trabajar Por lo demás no veo que no sube por ningún lado La correa está en buen estado Se cambió hace poquito La bomba de agua parece que no pierde Inspección hecha Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Ya habéis visto cómo se pone este Porsche Buster en modo servicio La verdad que se pueden hacer bastantes cosas Revisar pérdidas de aceite Cambiar bomba de agua Cambiar la correa de servicio Rellenar líquidos Bueno, bastantes cositas que podemos hacer Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo darle a like También, muy importante, darle a la campanita Para que notifique de nuevos vídeos de esta máquina Y nos vemos en el próximo, que va a ser el mejor vídeo Adiós